Buenos días bicheros, bienvenidos a Okidoki Reptil House y hoy os queremos hablar sobre cómo criar y mantener Blaberus cranifer, ¿vale? La cucaracha de la calavera que llamo yo Estas cucarachas alcanzan un tamaño realmente grande, ¿vale? Realmente grande es que llegan a medir incluso 5 y 6 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho, más o menos. Como veis en pantalla son animales muy curiosos y tienen un dibujo en forma de calavera muy característico a la altura de la cabeza. Criar estas cucarachas es tan fácil como criar la plástica dubia, la cucaracha argentina. Los parámetros y los cuidados podemos decir que son exactamente los mismos, ¿vale? No necesitamos ni pulverizar ni nada, simplemente necesitamos un gracia ambiente con mucha ventilación, con hueveras para proporcionar espacio y que éstas se puedan ir escondiendo y se sientan seguras y tranquilitas y sobre todo que estén en un lugar oscuro. Nosotros lo que hacemos es cubrirlo con papel de periódico para que esté mucho más oscuro e ir suministrándole alimento de manera regular. Son insectos, bueno, son cucarachas que son totalmente omnívoras, lo cual quiere decir que aceptan cualquier tipo de alimento e incluso se ha detectado que cuando carecen de alimento son capaces de comerse hasta el cartón e incluso sus propias heces. Además comen una barbaridad, pueden llegar a comer la mitad de su peso de una sola sentada y es algo que tenemos que tener en cuenta. Otro aspecto a destacar es que cuando son adultas presentan unas patas muy, muy duras, ¿vale? Entonces tenemos que tener cuidado de a qué animal se las vamos a ofrecer. Nosotros, por ejemplo, este alimento de gran tamaño, los adultos nos gusta utilizarlo, por ejemplo, con tubinambis que tienen una boca muy fuerte y yo creo que básicamente los utilizamos con ellos. Luego las crías sí que las podemos utilizar absolutamente con cualquier tipo de lagarto, ranita o al fin y al cabo cualquier animal insectivo. Nosotros las tenemos aproximadamente hace un mes, mes y medio y están comenzando a criar ahora. Estamos empezando a ver algunas crías dentro del tupper. Vale, estas crías se cuidan exactamente de la misma manera. Lo que si queréis podemos hacer es, a medida que van criando más y más, podemos ir separando por tamaños. ¿Y cómo hacemos esto? Pues basta con que cojamos un recipiente y le hagamos unos pequeños orificios con el tamaño máximo de las cucarachas de mayor tamaño que queramos que salgan. Es decir, si las cucarachas miden 5 centímetros y queremos, como mucho, cucarachas de 2 centímetros, pues haremos agujero para que solo puedan salir cucarachas de 2 centímetros a otro recipiente. De esta manera, cribamos de una manera muy, muy sencilla y ya no tenemos todo listo y no tenemos que andar buscando para dar alimento a animales pequeños, animales medianos o animales grandes. Nada, simplemente deciros que no les falta comida. Ir limpiándolas más o menos, nosotros las limpiamos una vez al mes aproximadamente y esto es todo. No queremos extendernos mucho, como digo siempre, en este tipo de vídeos existen mogollón de tutoriales en la red sobre cómo criar y cuidar y mantener este tipo de alimento. Así que nosotros lo que queríamos hacer simplemente es una pequeña serie, iremos hablando sobre todo el alimento vivo que tenemos y el cual criamos. Os iremos contando nuestra experiencia, como hemos hecho y ya está. Espero que hayáis aprendido algo, que os sirva mucho. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima, bicheros. Cualquier duda, sugerencia o comentario que nos queráis hacer, ya sabéis, lo dejáis abajo y lo antes posible os lo responderemos. Un fuerte abrazo, bicheros. ¡Hasta otra!